Y estamos terminando precisamente con la carrera No Geek Left Behind en su emisión número 6 Vamos a hacer unas cuantas preguntas a la banda que estuvo aquí participando Particularmente los que se integraron Tenemos aquí precisamente a mi derecha el buen Fermín ¿Cómo estás Fermín? Hola, bien ¿Cómo te sentiste en esta carrera? Bastante bien, mi objetivo eran 12 kilómetros Pero no los hice, pero de todos modos me divertí mucho Todo un triunfo Todo un triunfo Excelente, ¿cuántas emisiones has participado? Esta es la tercera Ok, te esperamos en la cuarta, donde ahora sí esperamos que hagas los 27 kilómetros Perfecto Jaime, ¿cómo te sientes? Sé que estás muy cansado por haber participado en esta carrera Sí, mi objetivo eran 2 kilómetros Pero la verdad creo que fue menos de medio y a pie porque llegué tarde y no sabía por dónde empezar Pero para la próxima, espero echarle muchas ganas y poder completar los dos kilómetros a pie caminando gallo, gallina, pollito Exacto ¿Casaste algunas ardillas? No, porque me senté en la banca y me dijeron que venían solas y que con una aplicación las podías atrapar Pero la verdad no encontré ninguna poca ardilla Ok, esperamos que tengas mejor éxito en las próximas y te llevaremos unas ardillas para desayunar Espero la aplicación, por favor Exactamente Tenemos una de las más nuevas adiciones, tanto nuestros peritones aquí en esta carrera, su primera participación Hola, ¿cómo están todos? Padrísimo ¿Cuántos kilómetros te aventaste? 12 Nos humillaste a varios porque eres el más rápido de todos Ah, no, no, no El chiste era divertirse, para eso era padrísimo, muy bonito lugar y pues qué padre conocerlos, ¿eh? Padre, padre, buena experiencia Primera vez que lo hago y pues tratar de repetirla cada año Exactamente, pues ya estaremos aumentando los niveles o las categorías, no sabemos Pero por lo menos para pasar el rato, pues ya sabes que estás más que invitado para la criatura Al menos el número de ardillas ese hay que incrementarlo Exactamente, ahí sí lo vamos a aumentar la dificultad Aquí tenemos a Edith Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias ¿Cuántos kilómetros te aventaste? 12 ¿Por qué? Porque venía cuidándote No, 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 no Edición, edición Eso y... No le pregunten cuánto tiempo hizo No, este, la verdad llegué un poco tarde, pero sí venía corriendo aquí con Dan Y pues ya, pues para divertirnos, tomar el aire no fresco del DFF Es un cambio para mí muy fuerte, pero vamos bien, estuvimos bien, estuvo divertido Con las poqueardillas, vimos varias poqueardillas Entonces, atrapamos una o dos, ahí vienen en la mochila de Dan, entonces... De hecho, ahí pueden ver cómo se agita aquí salvajemente Ahí están, entonces, fue misión cumplida Exactamente Y bueno, esta fue, ¿en cuántas carreras has participado de las de Milo Geek? La segunda Está la segunda Exactamente, porque de hecho ya ni sabemos cuántas hacemos, pero bueno El Wookie aquí, del equipo organizador, ¿cómo se sintió en esta carrera? Todo bien, todo bien 6 kilómetros, tranquilos 6 kilómetros, tranquilos Lo humilló el Dr. Simi otra vez, güey De hecho, el Dr. Simi, ahorita vamos a tener que buscar a alguien con la botarga del Dr. Simi Le vamos a dar su medalla también O no, le vas a otorgar la tuya, ya no sé cómo estuvo aquí el rollo No, güey, porque con botana y con patrocinios de otros departamentos no se puede, güey Tiene que ser oficial Así, si en el maratón no lo dejaron, aquí tampoco, güey Exacto, porque quiénes somos nosotros para tener esas reglas cheras Pero bueno, este evento, ¿algo que quieras decirle para que la gente se anime para la siguiente carrera, Wookie? Ya verán los Woody Sky para que se animen el próximo año Tenemos... No, no tenemos hoodies, no, no, no Bola de posers Exactamente Y no es trozo de café Tazas, sí, pedí Bandanas Yo pedía bananas No, para los calambres Es que él es más ambivalente, güey, es más open-minded, güey Estoy a la moda, güey Y bueno, este, algunas palabras que quieran dar a la gente que participó, un agradecimiento a los que nos están acompañando Chido, banda, por tu culpa, cabrón Por su culpa, güey Este, no, estuvo chido, bola de posers, a ver si ya se anima la semana que entra Por eso ni su muñeca inflable los pela, cabrón Así de rápido Rápido, sencillo Sencillísimo, anímense, vale la pena Ya ven que todo el mundo corre lo que puede, como puede El chiste es llegar Pues echenle ganas, ¿no? Y la verdad, muy, muy buen ambiente, como siempre aquí en Destripando Y pues Ambra, falta nuestra carnalita Ambra que llegara en algún día Algún día llegará Estamos esperándolo y aquí era para que se sincronizara y llegara en este momento Falló un poco el cálculo, pero bueno, ahorita lo verán en la foto No, si habla falange no habla nadie No, no, desde el mío, de Forner Ah, no sé ¿También suele falange? ¿Por qué no lo invitan? Todo programa tiene uno igual Todo programa tiene uno igual Y algunos juntamos a los dos de vez en cuando No, no hagan eso Ya demostramos que somos la parte decente de los podcasts de cómics Le dijeron, bórrelo, con tiempo Lo tuve que modular, lo logré No, y aparte ya lo conoce Ya sabe que eventualmente se va a contradecir el solo Y dice, ¿pa' qué me gasto, güey? ¿Pa' qué me gasto? Pero fíjate, de lo que estabas diciendo de Lucifer Sí es la serie más congruente Y deja que veas del sexto capítulo en adelante ¿Vas a la primera temporada? Sí Deja que vayan En el quinto capítulo, sexto capítulo Te va a encantar la serie Te vas a enamorar de la madrita serie Porque raya tanto en el cinismo Lucifer O sea, no es que sea tonto Ya raya No es que tenga que ser tonto Ni que navegue con bandera de menso Sino que es tan cínico Es que lo cínico es lo del padre Así que, y luego Pero si ese es el chiste, detective Básicamente Toda mi misión es acostarme con usted Y en el momento que pueda Voy a hacer como que Dios me habla Y ya, ya no puedo Pero está muy chida Pero lo interesante es que el cinismo Está, como decíamos Encubierto con la inocencia Y eso es lo divertido de su relación De ella, ¿no? No, no de él Porque, o sea Al final del día Está descubriendo que tiene un corazón Y que se preocupa por otros Y eso es padre Porque también es como el autodescubrimiento De que sí es el diablo Pero no fue el diablo porque quiso Sino porque lo obligaron a ser Ahí es parte de la congruencia De lo que hace chido a Lucifer Porque él dice Yo no soy malo O sea, de hecho Mi misión aquí es Mi misión de toda la vida Desde que me desartaron desde allá arriba Es castigar a los malos ¿Qué voy a hacer aquí en la tierra? Uno, me voy a divertir Dos, sigo castigando a los malos Y dos, sigo castigando a los malos Entonces, de una u otra manera No deja de tener sentido Porque ya me regañaron por decir hacer sentido Entonces, make sense Gracias Que te lo pusieran así como Como que, ay no, si soy malo Maldito de Malolandia Dejaría de tener sentido Pero ahí también hay un detalle Un detalle rápidamente que tiene Ahorita que ya arrancó la segunda temporada Nuevamente, pues tenemos el villano La tercera, gracias por la corrección Tienes nuevamente el villano La temática principal que va a tener esta serie Y nuevamente lo que tiene de muy consistente Con el manejo del cómic Es de que Él no es malo Como mencionó ahorita Por querer serlo Porque si castiga a los malos Sería el más bueno de todos ¿No? Pero también es el factor de que Mi eje central es la búsqueda de libertad Y ni Dios es capaz de manipularme Y sigue siendo consistente Incluso con la nueva presencia Que le da un twist Que se veía desde el final de temporada O el inicio de esta Sí, yo creo que eso es De las partes más importantes Aparte, el soundtrack también Es que todos los elementos No es la clásica canción No es un hit de radio Sino que sí tienen Como que grupitos más milenio Y curiosamente se nota Se nota la producción de Brookheimer Y curiosamente Y ahí sí, aunque le apliques El feels y awesome y todo No vas a poder con Lucifer Sale el eterno Tom Welling O sea que es Lucifer papá 10 años de Lucifer Porque sí, Lucifer es awesome Fíjate que tan eternos Son los personajes que salieron en Smallville Que Aquaman de Smallville Ya va a salir en Titan Sí, lo que es El actor No me acuerdo cómo se llama Porque está bien Intrascendente su maldito nombre Y su actuación es igual de pinche Que es su trascendencia Oye, ¿y cuándo va a aparecer El cyborg de Smallville? No, que no, así sí no No, así sí no Hay niveles Así sí no, hay niveles Hasta entre los perros hay razas Hasta la basura se separa Si no Pero así no vas a poder contra Contra Lucifer Dile todo lo awesome que quieras La contrarrestamos con el eterno Matt Welling Tom Welling Sí Oye Jaime, ¿y tú qué se les estás viendo ahorita? Sí, yo sigo trabajando Yo sí trabajo No como otros De todas maneras tampoco tengo vida ¿No? Igual que todos No, este Estaba terminando suits Pero pues es todo Es todo lo que Todo lo que he podido ver No he podido ver absolutamente nada Pero sí, muerto Completamente en vida ¿Qué viene chido para el año? ¿Qué viene chido para el año? No, para el año Para el año Para el año que viene Y lo decía yo en este En el Shameless Vlog Shameless Vlog ¿Qué piensa caballero? ¿Qué es el corazón films para este año? Ah, bueno Él sí nos la mata en Shameless Vlog Este, la de Jigsaw Vale la pena Neta Jigsaw es Es la parte Es la parte de hoy No, sí, creo que sí Sí la tengo A ver Jigsaw Supuestamente las buenas Eran las nones O las menos malas La primera es excelente Esta es la saga de Zoom Sí, es la saga de Zoom No, la dos es una mala La dos es patéticamente mala La tres y la cinco La dos es donde Ay, me caí en un cuarto de jeringa Soy edita Ay, que yo sé qué malo Es una basura Esa es una basura Esa es la dos No, bueno Esta parte de ocho Está divertida Por supuesto Ya sabe ¿Cómo que está divertida? Está divertida Bueno, It Está divertida Pero es una película de terror Ok No Mother está divertida Mother Mother está divertida No, Mother vale la pena Sí, sí, véanla Por favor, vean Mother Porque nos fue bastante mal Que nos están rompiendo La madre en taquilla Porque nos rompieron No Estamos levantando aquí Y se nos atravesó el temblor Y se detuvo la campaña Sí, sí estuvo cañón Pero vean Mother La campaña de odio, ¿no? Sí, exacto La de Cloverfield Para el año que entra Ya vi ¿Cuál es el nombre oficial? Todavía no El nombre con el que se está trabajando Es la partícula de Dios Que en la primicia Estaba bien chida Cuando nos la dijiste El asunto es ¿Se acuerdan que hay un acelerador de partículas Ahí en Europa En Liechtenstein O en Suiza O una cosa por el estilo Pues entonces Llévense el acelerador de partículas Al espacio Pongan ese acelerador en el espacio Y échenlo a girar Y resulta ser que Te desprendes de este universo Te vas a otro Y algo sucede En donde Vas a tener eventualmente Que buscar la manera De regresar a la Tierra, ¿no? Todo iba bien O sea, la premisa es totalmente creíble Hasta que dices Tienes que regresar a la Tierra No, ya, ¿pa' qué, güey? Bueno Vos no ven las noticias ¿Pa' qué te regresas? No, quédate ahí Siempre hay guatepeor Siempre hay guatepeor Exacto Y hay elecciones Entonces el año que tal No, si hay elecciones, güey Se regresa a la Tierra Necesitamos regresar Hay elecciones Y no precisamente De las que tienes que tomar Para ver qué haces en el espacio Pero además Lo raro va a ser Cómo se va a relacionar Con el universo de Cloverfield Ese asunto Es que eso está raro Es de los universos más raros Que pueda haber Conjuro, conjuro Que trasplante futuro ¿Cómo llegó el monstruo de Cloverfield? Ah, no sabemos Ya sabemos Seguramente En esta película Puede ser que aquí Descubramos cómo llegó Este monstruo a la Tierra, ¿no? Si lo vamos a ver con Creo que es la competencia Pero es Pacific Ring Uprising Bueno, pues es Transformers No, ya vemos No, es Transformers Contra Dinosaurios No, con Power Rangers Además Transformers con Power Rangers ¿Qué te pasa Respecto a los Power Go, Go, Power, Ren Dinosaurios Con los Power Rangers ¿Sí? ¿El de la Rosita? ¿El de la Rosita? ¿No? ¿Es tan fan? ¿Es tan fan que no fue a verla? No, sí se fue a verla Yo no la vi ¿Viste a verla? Sí, claro que la vi No, yo no vi Yo no vi Power Rangers No, no No te pierdas nada Pero está muy divertida No, espérame En México fue un hitazo, ¿eh? ¿Es como Power Rangers? Sí, por supuesto Power Rangers Fue copia mala de todo Porque se oían horrible Ah, sí, no Yo no sé Video Cina No, sí Power Rangers Es el equivalente a Coyote Ugly Es mala Sin guión Se contradice No bailan en la cantina, güey No, la música es Tolerable Pero, ah, como me gusta Maldita película, güey Es que es como Coyote Ugly, güey No, pero es que Coyote Ugly Sí se entiende No, Coyote Ugly Sí, es ok, sí Si hay Mamines Si hay Girl Power Coyote Ugly Es una película feminista No me veas así, güey Coyote Ugly es la película Que más que Me fui a verla con mis cuates Del trabajo hace Cuando salió Cuando tenía vida Cuando tenía vida Fuimos al cine Y éramos los únicos idiotas En la pantalla Efectivamente a las 2 de la tarde, ¿no? Eso está cañón Entonces, evidentemente nosotros Se mueve mal Pero, pues, cualanto Se ponía a bailar Y todos Ea, ea, ea No, no No, no Fue un desmadre Pero ambos los únicos No molestaban Es como ir a ver fútbol, ¿no? Más o menos Más o menos No, güey A Piper Perabo A Piper Perabo Cuando vas a ver soccer Terminas así como que Porque traigo comezón, güey Se ve como roñita, ¿no? Vea, mi carnalito Amra Te va a aventar encima No, tiene una gorra de vacío No puede decir nada No puede decir nada No, pues, ¿cómo puede decir algo, güey? Si van en último lugar, cabrón Él es nuestro carnal Amra Que en este momento Lo vamos a intentar convencer Para que realmente Se vuelva Patreon A ver, no, pásame tu celular Yo ahorita te doy de alta No hay ninguna Ahorita pásame tu tarjeta Y servicio personalizado Para que seas Patreon, ¿eh? Hasta te la clonamos Habla mucho Habla mucho de alguien Que le llama soccer al fútbol También, ¿no? ¿No? ¿Vegue a partner? Ah, verdad No 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 Es como cuando alguien Llama a una película Pretencioso Habla más de la persona Que dijo pretencioso Que de la película En sí Acuérdate, no hay cine artístico Hay cine jodido No, no Son cosas diferentes Acuérdate, Jodorowsky Ah, no Es independiente No, pero Jodorowsky Es de No tengo pinche presupuesto Voy a poner unas cortinas, cabrón Pretencioso El que trae un libro de Kant ¿El libro de quién? Kant Ok Y se sienta fuera del jarocho, güey Eso es ser pretencioso ¿De quién? Yo soy realista Yo soy realista, güey Ah, ok Háganle la toma Para saber quién fue No, no es a quién Ah, bueno Alguien por ahí eventualmente Ah, bueno, órale Saludos Tú sabes de quién De quién estoy hablando